En el video anterior, tocamos base en la realidad del cambio climático y sus consecuencias en la producción balanera. Ahora es el momento de aprender sobre acciones y medidas de mitigación y adaptación ante este desafío del cambio climático. Veamos oportunidades de mejora en las formas de producción actual que permiten enfrentar de una mejor manera la variabilidad climática. Dentro de las principales encontramos las siguientes. En el uso del agua, las prácticas de darle cobertura de suelo con plantas nativas y el uso de compost local o rastrojos permiten la conservación de la humedad en el suelo, mejora su estructura y la capacidad productiva del cultivo. En el uso de aerosoles foliares, conocidos como antitranspirantes, reducen la pérdida del agua del cultivo y mejora su aprovechamiento. La utilización de sistemas de riego de mayor eficiencia que tomen en cuenta variables climáticas, como por ejemplo el sistema de goteo o aspersión subfoliar y el de microaspersión o microdifusión, permiten una mayor eficiencia del uso del recurso en el cultivo y es de gran relevancia en aquellas regiones críticas por su escasez. Los sistemas de recirculación o reuso de agua en las plantas empacadoras permiten reducir el consumo del recurso y aprovecharlo de una mejor forma en este proceso. En la fumigación. Para disminuir los impactos de la fumigación aérea, se deben usar tecnologías y prácticas que favorezcan la precisión y calidad de las aspersiones, cuando sean necesarias y posean una relación de costo-beneficio favorable. Lo anterior mediante aplicaciones planificadas conforme a estudios de predicciones climáticas y por el uso de medidores inteligentes del flujo de los productos aplicados. Esto permite optimizar el uso de las aeronaves, reducir el costo de su operación y realizar las aplicaciones cuando son técnicamente necesarias. Adicionalmente, se están desarrollando nuevas formas de fumigación por el medio de uso de drones, que tienen una mayor precisión y eficiencia en las aplicaciones. La mayoría de los drones no utilizan combustibles fósiles y por lo tanto contribuyen menos a las emisiones de gases de efecto invernadero que a aeronaves convencionales. En la aplicación de fertilizantes, la práctica de realizar análisis de suelos en las distintas áreas de cultivo genera información útil para planificar la fertilización con base en las necesidades específicas de cada zona. Los fertilizantes orgánicos producidos localmente mejoran la cantidad de nutrientes disponibles y favorecen la recarbonización del suelo dedicado a la producción de banano. El aumento de la cobertura vegetal de los suelos y el manejo integrado de malezas son actividades que contribuyen a prevenir la erosión del suelo en áreas de cultivo. Otras opciones que pueden considerarse son los fertilizantes de lenta liberación, la fertilizante irrigación, los cultivos intercalados, la rotación de los cultivos y el barbecho. Este último también contribuye a la reducción de ciertas poblaciones de plagas. En el uso de la energía, la instalación de paneles solares para abastecimiento de la energía a la planta empacadora, los sistemas de riego, las oficinas y bodegas permiten en un plazo razonable reducir los costos asociados al consumo eléctrico de la red local y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su generación. Si una planta empacadora genera grandes volúmenes de aguas residuales, una planta de biogas es otra posible solución para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mientras genera energía renovada. También existen opciones para mejorar los sistemas de refrigeración. Veamos cuáles son. El mantenimiento preventivo de los equipos de enfriamiento usados en las fincas y contenedores de fruta, la implementación de equipos mejorados de monitoreo y control para evitar fugas de los refrigeradores de estos equipos permiten reducir las altas emisiones de gases de efecto invernadero que se derivan de estos productos. Para el caso de las empresas que cuentan con sus propios contenedores para el transporte de la fruta, pueden considerar en la medida de sus posibilidades el reemplazo de los antiguos por equipos modernos con productos refrigerantes de menor impacto al ambiente. Y algunas otras medidas adicionales a las mencionadas son. La reforestación de áreas baldías y de las zonas de amortiguamiento contribuyen con la fijación de carbono en las áreas productivas de la finca bananera y el incremento de la biodiversidad. La atención y uso de variedades de banano más resistentes al calor y a las enfermedades, así como el manejo integrado de plagas, representan opciones convenientes para implementar en el futuro. Adicionalmente, la reducción de residuos sólidos como los plásticos a diferentes prácticas como su reciclaje contribuyen a disminuir el impacto ambiental y climático asociado a su uso y gestión final. La producción de banano debe ir de la mano de estrategias que implementen el concepto de una producción climáticamente inteligente, que favorezca el desarrollo de condiciones técnicas, políticas y de inversión para alcanzar la producción y comercialización sostenible, así como la seguridad alimentaria de nuestros países. Todo este esfuerzo con el propósito de contrarrestar los efectos de la variabilidad climática en la producción y comercialización. Como pudimos comprender, sí existen alternativas. Ahora es nuestra responsabilidad tomar decisiones que nos permitan producir un banano más eficiente y sostenible, que genere menos emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y una a la reducción de los impactos en el agua con el fin de diseñar una producción que esté adaptada a los efectos del cambio climático. Es por eso que la FAO le ofrece a los productores de la industria bananera una herramienta automatizada para la medición de la huella de carbono y la huella de agua en la producción, empaque y transporte de fruta a los mercados locales y los puertos de exportación. Mediante esta herramienta podrá ingresar la información de los consumos de recursos e insumos asociados a las actividades que emiten gases de efecto invernadero y provocan impactos en el agua por escasez, toxicidad y eutronización. Esto le permitirá tomar mayor control de su actividad y reducir sus impactos climáticos, disminuir costos y hacer más eficiente la producción bananera. Solicite su acceso a la web de FAO al correo electrónico wpf.fao.org. De esta manera podrá utilizar esta herramienta online en beneficio de su actividad productiva y comercial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!